En que con la edición del héroe de nuestro tiempo, la Diputación de Badajoz quiere reivindicar una vez más la personalidad y el legado literario del autor de Jarrapellejos, cuya obra pasó de gozar de una gran popularidad durante las tres primeras décadas del siglo XX a la sombra que oscurece la cultura y la libertad tras la guerra civil. Con los actos conmemorativos de la efeméride del centenario de la muerte de Felipe Trigo, que ha contado con un amplísimo y variado programa de actividades y con la edición de la obra que hoy presentamos, pretendemos rescatar la figura de Trigo como novelista social, un autor que vivió entre dos siglos, en una época de transición y de desconcierto, de innovación y de cambio. Quería felicitar a la Diputación y al Área de Cultura por esta idea que acaba Elisa de escribir. En efecto, a mí me parecen dos aciertos. Uno, homenajear a Felipe Trigo en el centenario de su muerte y hacerlo de la mejor manera posible que es editando su obra. Ese es un acierto, un acierto del Área de Cultura y, más específicamente, de la directora del Departamento de Publicaciones. Y el otro acierto de ambas instituciones ha sido encargar ese trabajo a Luisae, que es probablemente quien mejor ha podido abordar una tarea así. Cien años después, ese es el sitio de Felipe Trigo, que vive en una época de transición y escribe sobre su mismo desconcierto. Dicho de otro modo, nuestro estupor, nuestra incertidumbre, nuestro deseo de cambio y de progreso se refleja muy bien en el suyo, incluso en una involuntaria sensación de crisis. El mundo en que vivimos se parece mucho a aquel que cerraba un siglo y se adentraba a tientas en otro. Si es verdad, como escribió Virginia Woolf, que en torno a diciembre de 1910 la naturaleza humana cambió, no cabe duda de que Felipe Trigo, fotógrafo aficionado, fotografió ese tránsito, sus ilusiones y sus resistencias, y fijó la imagen de ese ya, pero todavía no, de la historia de Occidente. Trigo es, en este sentido, nuestro contemporáneo. También en sus contradicciones tan intensas y tan parecidas a las nuestras. Porque acaso Trigo sea uno de los autores que mejor se acomoden a una imagen de cierta contemporaneidad, que es siempre borrosa, pero que podemos prender de algunas ideas e incluso de algunas anécdotas. Felipe Trigo está cerca no solo por ofrecernos el testimonio de la crisis espiritual de su tiempo, por entregarse a un compromiso social tan personal, por acercarse a la vivencia dramática de la socialdemocracia, sino también por sus aficiones, por la pasión por la fotografía, por el ejercicio físico, por los automóviles, esa pasión por la velocidad con que se suceden las cosas que están tan cercanas a nosotros.